La nueva reforma laboral de 2021 sometida a análisis y debate en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Cádiz. En el marco de la conmemoración de su patrón San José Obrero, ha organizado unas jornadas para estudiar el nuevo sistema de relaciones laborales, los principales cambios y en qué medida afectará al mercado del trabajo en general. Consideraciones que para el grado universitario de Relaciones Laborales resultan esenciales en primera instancia. Puesto que tenemos que modificar todo lo que son contenidos de asignaturas y hacer un estudio en profundidad en diferentes ámbitos, en el derecho al trabajo, en la organización de empresas, en economía y en todos los aspectos referentes a las relaciones laborales. Y de otra parte, para estudiosos y profesionales en esta materia, que deberán aplicar los nuevos procedimientos y disposiciones. Se tiene que estudiar con profundidad porque los cambios son múltiples. Afectan a numerosos trabajadores, empresas, que en un futuro tienen que ver cómo vamos a realizar esos contratos que se necesitan de forma temporal y de otras formas para lo que es la sociedad y todos los ámbitos en todos los sectores económicos. Los claves y retos del nuevo escenario de contratación o novedades y desafíos en materia de negociación colectiva han sido algunos de los aspectos abordados por catedráticos de distintas universidades. Una jornada que también ha contado con la participación del rector de la UCA, que ha reflexionado sobre la necesidad de mejoras del mercado del trabajo actual para acabar con la precariedad laboral. Una universidad pública como la Universidad de Cádiz debemos responder doblemente. En primer lugar, como hoy, desde un profundo, especializado y riguroso estudio de caso sobre la incidencia de la reforma en nuestro mercado laboral y su impacto en la economía. Pero por otra parte también aplicándonos a nosotros mismos, a esta universidad con un alto grado de precariedad y de temporalidad. La Facultad de Ciencias del Trabajo, por fortuna, ha podido celebrar finalmente estas jornadas conmemorativas de su patrón después de dos años en los que la pandemia lo ha hecho imposible.